Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a las pilas recargables, todas esas que vamos recargando una y otra vez en nuestro cargador doméstico, las vamos colocando en los aparatos y vemos que poco a poco la pila no va recobrando la carga que tenía inicialmente. Las pilas, ya sean de una calidad o de otra, todas llegan a tener un pequeño efecto memoria, que con el tiempo lo que hace es que la pila, en lugar de coger el 100% de la carga, coge el 80%, el 70%, el 50% y llega un momento que apenas no cogen carga. O sea, de tener que recargar a 1,2 voltios, el voltaje de la pila poco a poco va reduciéndose y en lugar de 1,2, pues llega a quedarse en un voltio 0,9 o incluso menos. Lo normal cuando ya han cogido el efecto memoria es que las tiráramos y las sustituyéramos. Pero bueno, hay un pequeño truco que nos puede alargar la vida de la pila una temporada más para que las podamos seguir utilizando y que sigan recogiendo carga. El truco lo vi en la página web, en uno de los vídeos de mi amigo Joel Colable. Siento si no pronuncio tu nombre adecuadamente ya que no es sencillo, pero bueno, saludos Joel, sigo tus vídeos como ya sabes. Y nada, vi que lo hacía con un cargador de voltaje superior, yo lo he probado con el cargador de baterías de que dispongo, con salida de 14,4 voltios. Necesitamos para el procedimiento un cargador de baterías, por ejemplo, uno que tengáis de coche, de 12 voltios os serviría y lo que es importante es que el cargador tenga intensidad de salida. No nos vale, por ejemplo, utilizar un alimentador que tengamos de 12 voltios, pero que nos dé solamente medio amperio o un amperio de salida. Este cargador proporciona de salida unos 5 o 7 amperios aproximadamente y es bastante adecuado para esta utilidad. Vamos a ver cómo lo haríamos. Solamente tenemos que colocar un instante las pilas entre las pinzas del cargador para que las mismas se recarguen. Por ejemplo, aquí tengo una serie de baterías que recargué hace unos días. Esta he conseguido que suba a 1,2 voltios aproximadamente. Esta incluso llegó a 1,3, se recuperó prácticamente, era una pila bastante nueva que tenía. Vemos otra. Y esta 1,2, no voy a alargar demasiado. Tengo estas tres que están a media carga, les he dado una recarga y no consigo que suban de 1 o 1,1 voltios. Esta está en 0,9 y ahora veremos estas otras que están en nada. O sea, es bastante perjudicial para una pila de este tipo que la carga de la misma se quede en cero absoluto. Porque la pila se puede dañar y puede que probablemente cuando lo pongamos en un cargador no coja carga. Para proceder a darle un revitalizado a las pilas lo que haremos es... Cogeremos una, por ejemplo, que no tenga nada. Ponemos el negativo apoyado. Pongo un poquito la cámara, que se vea mejor. Pongo el negativo apoyado en la pinza negativa y con la positiva le damos un par de impulsos de unos 3 o 4 segundos. No debemos darle más. O sea, lo único que haríamos sería apoyar la pinza, sale una pequeña chispa. La intensidad se va a unos 5 amperios. Hemos dado unos 4 segundos. Damos 2 o 3 segundos más y ya estaría. 1, 2, 3. Notaremos que la pila se calienta. A ver si consigo poder ver la temperatura. Lo estoy quemando. Es una superficie muy pequeña y no consigo que se pueda llegar a ver la temperatura. Es marca 22 el termómetro, pero realmente la pila se llega a calentar muchísimo más. Si la sujetas con la mano, pues la tienes que soltar porque te quemas. Probaremos con otra. 1, 2, 3, 4. Dejamos. Volvemos a darle otro impulso de carga. De 7 amperios aproximadamente. 1, 2, 3, 4. Y ya estaría. Vamos a probar, por ejemplo, la primera pila que hemos comprobado, que hemos cargado. Y la carga de la misma, como veis, ha subido al máximo de voltaje que puede aguantar la pila. Está en 1,3, casi 1,4. Este voltaje luego se reducirá ligeramente, se estabilizará. Pero con esto, a este hay que darle un segundo toque, se ha quedado un 0,9. Vamos a darle otro toque y veremos si vuelve a coger más carga. Ha recuperado un poquito más. Está en 1,1. Habría que darle un toque más y conseguiríamos que la pila se quedara en el voltaje que debe tener. Comprobaremos una de estas que teníamos de bajo voltaje. Esta no, esta mejor. La tenemos en 1,1. Le vamos a dar un toque y vemos si conseguimos subir el voltaje. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y me quemé. La dejaremos que repose un poco porque quema. Probamos otra que tengamos con nada. No tiene nada, la misma. Y probamos a recargar otra. 1, 2, 3, 4. Vemos qué voltaje coge. Ha empezado a recuperar el voltaje. Está en 0,8. Le daremos otro toque. Está muy sucia la pinza y hace mal contacto. 1, 2, 3, 4. Vemos cómo recupera. Y ha vuelto a aumentar el voltaje de salida. Va aumentando poco a poco. Habría que darle unos toques más. Pues nada, para no aburriros, básicamente, este es el procedimiento que se se puede aplicar cuando tengáis pilas que ya no recarguen nada. ¿Veis? La que antes hablábamos que estaba en 1,4 se ha estabilizado en 1,2. Lo que es el voltaje propio de la pila. Hay algunas que las podéis salvar. Otras ya habrán llegado a un punto que ya son insalvables. que ya no es posible recuperar las mismas. Pero bueno, que sepáis que con un cargador de baterías de los que usamos para los coches dándole unos impulsos de 3, 4 segundos en varias veces. Tampoco no hay que pasarse. Basta con un par de veces traes a lo sumo. Podéis recuperar esas pilas que teníais para tirar y que ya lo cogí en carga en el cargador que tenéis doméstico. Pues nada, un saludo a todos. Espero que el vídeo os haya gustado y que os sea de utilidad. Y que sigáis visitando la página web y los vídeos para ti mismo. Pues no es la despedida. Todavía queda una cosa más. Podéis encontraros con pilas que estén totalmente muertas que ya ni con el sistema de resucitado consigáis salvar las mismas. Yo me he encontrado con dos que las mismas después de darle varios impulsos pues nada, no consigo que suba en voltaje ni a tiros. Me he dado cuenta del problema de las mismas porque en el momento que aplicaba las pinzas la intensidad no subía bruscamente como subía con las otras no subía de un salto sino que se colocaba la aguja más o menos en 3 amperios y de ahí iba subiendo muy lentamente. Si veis pilas que la intensidad sube lentamente tampoco me importa que perdáis mucho el tiempo porque no son recuperables. Eso uno y luego el tema de la temperatura ahora ya ha bajado un poquito de temperatura pero como veis esta ha bajado un poco y está a 40 grados todavía. Según apliquemos las pinzas el voltaje de las pilas puede subir exageradamente que prácticamente no podamos tocar las mismas. Si consigo que mida 47 grados y todavía podría haber subido bastante más. Por eso que tampoco no apliquéis excesivamente tiempo más que unos 3-4 segundos las pinzas porque las pilas llegan a quemar y podéis reventar. Pues nada que tengáis un poquito de cuidado y un saludo.